Muy buenas, estimados seguidores. Fantásticas noticias para quienes cobran el subsidio para mayores de 52 años, porque les han subido la cotización de cara a la jubilación. Ya sabéis que el subsidio por desempleo, no cualquier subsidio, sino únicamente el especial para mayores de 52 años, cotiza de cara a la futura jubilación. El año pasado, quienes cobraban el subsidio, cotizaban 1.458 euros mensuales y este año se cotizan 1.575 euros mensuales, gracias a la subida del salario mínimo interprofesional, que ha supuesto, a su vez, una subida de la base de cotización mínima, que ha comportado que se eleven las cifras a 1.575 euros mensuales. Si cobráis el subsidio para mayores de 52 años o esperáis hacerlo en el futuro, no os perdáis este vídeo, porque voy a explicaros los numerosos beneficios que comporta de cara a la futura jubilación. No únicamente en cuanto a las bases de cotización que acabo de mencionar, sino también a efectos de porcentaje que se aplica sobre la base reguladora, ya sabéis que a más años cotizados mayor pensión de jubilación que se cobra, así como también otros efectos que mejoran la jubilación anticipada, por ejemplo. Y las novedades no quedan aquí, también se han relajado los requisitos de carencia de rentas que se precisan para cobrar este subsidio para mayores de 52 años. Ya sabéis que quienes queráis acceder a este subsidio no podéis tener rentas propias superiores a el 75% del salario mínimo interprofesional. El año pasado esto equivalía a no tener rentas superiores a 750 euros y este año equivale a no tener rentas superiores a 810 euros. Por tanto, se ha ampliado el margen de permisividad. Os dejo un enlace en la descripción de este vídeo, donde os dejo otro vídeo en el que explicaba todos y cada uno de los requisitos que hay que cumplir para acceder al subsidio para mayores de 52 años. Y si os gustan este tipo de vídeos y os sirven los contenidos que publico, como siempre os digo, la mejor forma de apoyar este canal es suscribirse al mismo. Es gratis y ayuda mucho para seguir creciendo. Es una evidencia, y he publicado varios vídeos en este canal sobre este tema, que más allá de los 480 euros mensuales de ayuda económica que se cobran por el subsidio, la gran ventaja del subsidio especial para mayores de 52 años es que cotiza de cara a la futura jubilación y con ello se consigue mejorar la futura pensión o por lo menos evitar que empeore por un periodo largo de desempleo en la última etapa de la vida laboral. El año pasado se cotizaban 1.458 euros mensuales, este año se cotizan 1.575 euros. Esto, por sí mismo, ya nos deja entrever que nuestra futura pensión de jubilación será mejor si cotizamos esa cantidad mensual que si no cotizamos nada. Pero las ventajas del subsidio y de su cotización no terminan aquí. Es que este subsidio también mejora el porcentaje que se aplica sobre la base reguladora de nuestra futura pensión de jubilación. Ya sabéis que cuantos más años cotizados, mejor pensión de jubilación. Por ejemplo, una persona que ha cotizado 20 años durante su vida laboral tendrá derecho a un porcentaje del 61,4% de su base reguladora. Ese será el resultado de su pensión. Sin embargo, si continúa cotizando hasta la edad de su jubilación, por ejemplo, 5 años mediante subsidio por desempleo para mayores de 52 años, conseguirá que ese porcentaje se incremente hasta el 72,8%, es decir, 11,4 puntos más de porcentaje que se aplicarán sobre su base reguladora. Lo cual, en términos económicos, no hace falta decir que mejorará sustancialmente su pensión de jubilación. Por ejemplo, para una pensión o una base reguladora de 1.000 euros, un porcentaje de 61,4% son 610 euros con 40 céntimos mensuales por 14 pagas. Sin embargo, un porcentaje del 72,8% son 720 euros con 80 céntimos por 14 pagas. Existe una mejora evidente. He puesto un ejemplo fácil, pero cada uno puede hacer sus números dependiendo del caso concreto. Y si queréis más información sobre el porcentaje que se cobra según los años cotizados, os dejo un enlace en la descripción de este vídeo que os lleva a mi página web, www.laboroteca.es, donde explico este punto con pelos y señales. Y las ventajas de cobrar este subsidio de cara a la jubilación no terminan aquí. Por ejemplo, una persona que quiera solicitar una jubilación anticipada voluntaria a una edad más temprana de la que legalmente le corresponde y está cobrando el subsidio para mayores de 52 años y lo ha cobrado durante más de tres meses, conseguirá que las penalizaciones que se le aplican sobre la pensión de jubilación por adelantar la edad sean inferiores a las que se le aplicarían si no cobrase el subsidio para mayores de 52 años. Y es que a los beneficiarios del subsidio para mayores de 52 años se les aplican las penalizaciones de la jubilación anticipada involuntaria, que son más benévolas y menos severas que las de la jubilación anticipada voluntaria. Por ejemplo, una persona que quiera adelantar dos años su pensión de jubilación puede conseguirlo si está cobrando el subsidio para mayores de 52 años, con una penalización del 15% frente a otra del 21% que se le aplicaría si no estuviese cobrando este subsidio para mayores de 52 años. Y esto me parece una ventaja evidente. Además, las cotizaciones que se consiguen gracias a este subsidio pueden suponer otra mejora, una más, en las penalizaciones que se aplican sobre la jubilación anticipada. Vemos que en la tabla de penalizaciones hay cuatro columnas y que dependen del número de años que se ha cotizado durante toda la vida laboral. Por ejemplo, la persona que he citado anteriormente, que quería adelantar la jubilación dos años y se le aplicaba una penalización del 15%, imaginemos que ha cotizado, por decir algo, 35 años. Si sigue cotizando gracias al subsidio por desempleo para mayores de 52 años durante cinco años más, se situará en la segunda columna, porque tendrá un total cotizado de 40 años. Y en lugar de aplicársele una penalización del 15%, se le aplicará una penalización del 14%, es decir, un punto menos que si no hubiese cotizado gracias al subsidio para mayores de 52 años. Así que, como podéis ver, todos son ventajas para quienes cobran este subsidio para mayores de 52 años. En la descripción de este vídeo os dejo un enlace que os dirige a otro vídeo donde explico los requisitos que se deben cumplir para acceder al subsidio para mayores de 52 años. Os animo a solicitarlo y si incumplís alguno de los requisitos que explico en este otro vídeo, os animo a que intentéis subsanarlo, porque como habéis visto, es muy interesante cobrar este subsidio de cara a vuestra futura jubilación. Y con esto me despido de todos vosotros, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, os agradezco que sigáis este canal y que veáis mis vídeos, os mando un afectuoso saludo y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.